Amigos de Herramienta Eléctrica, ¿cómo están? Saludos y bienvenidos a otro video, otra recomendación. El chico que ven allá es el buen Ángel, ya lo conocen o ya lo han visto en otros videos. Él viene por parte de Maraga. Y este video me emociona bastante porque es producto nuevo. Cada que mencionamos un producto nuevo, la verdad es que me emociono porque me gustan los productos nuevos. En esta ocasión vamos a presentar la nueva línea de inversores Maraga. Es una nueva línea que Maraga ya tiene disponible en México. Y obviamente aquí en Herramienta Eléctrica, aquí te dejo la página. Así es que vamos a conocer los nuevos inversores de la línea Maraga que ya tiene disponible para ustedes. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, aquí mira. ¿Otro video más? Así es. Oye, por fin tu nueva línea de inversores ya la tenemos aquí en Herramienta Eléctrica. ¿Qué onda? Preséntamelos, cuéntanos de qué se trata estos nuevos inversores. Y a los que ya están aquí porque todavía faltan varios modelos, pero vamos a adelantarnos de una vez. Sí, empezamos con esta que es la Force 160. Ok. Ok, es bivoltaje 110 y 220. Sí. Esta viene con dos perillas, una es de amperaje, para control de amperaje y la otra es para control de ART Force. A ver, cuéntame eso, ¿cómo es el control de ART Force y qué es ART Force? Para la gente que no esté familiarizada, cuéntame un poquito más de ese término. Ok, el ART Force se va a tratar de tener mayor control en tu arco. Que no se pierda tan fácil el arco, vas a poder tú controlarlo con esta perilla. Ok. Para poderle dar un pequeño mayor control del que tiene usualmente. Si le ponemos 80 amperes con ART Force a la mitad, aproximadamente te va a dar de 100 amperes. Te va a tener un mayor control en tu arco. Ok. Ahorita, de todos modos, las vamos a probar y movemos la perilla para que se vea esa aplicación. Exactamente. Ok. Ok. En Electrod da mínimo 20 amperes, máximo 160. Ok. Y en TIC te va a bajar hasta 10 amperes, igual, máximo 160. Ok. Para poder soldar materiales más delgados. Y eso estamos hablando de una salida real. Exactamente, es salida real. Bien. Ok. Bornes de media. Bornes de media. Es muy importante comentarlo. Sí. Y viene con un año de garantía y un año de servicio gratis. Ok. Ahora, Ángel, ¿qué onda con esta línea? A diferencia de la línea clásica que es esta de acá. En realidad, baja la calidad, baja el rendimiento. ¿Qué le estamos ofreciendo al cliente? Mira, la calidad es la misma. Seguimos, Naraga nos distingue por tener una buena calidad. Nos ofrecerle buena calidad. Aquí nada más lo que reducimos es el amperaje. Aquí te va a dar 160 amperes. Y en la galleta te va a dar 200 amperes. Ok. Esa va a ser la diferencia. Es más económica para lo que es el ramo más herrero. Herrero. Ajá. Pailero. Va a poder soldarte hasta 70 a 18, hasta 1 octavo sin ningún problema. Ok. Capacidades entonces 60 a 13, 70 a 18. Exactamente. Hasta 80 a 18 va a poder 90 a 18 de 1 octavo sin ningún problema. Ajá. Vas a poder soldar aluminio, acero inoxidable, fierro colado. En el electrodo. En el electrodo. Ok. Y en TIC lo que es acero inoxidable y acero al carbón. Ok. Perfecto. Ok. Obviamente con gas. Sí, ocupando gas argón. Ok. Vale. Técnicamente 160 amperes. Y después tenemos una que es 200 amperes. Exactamente. Tenemos igualmente una de 200 amperes. Ajá. La prendemos. Misma garantía, un año de garantía. Misma garantía, un año de garantía y un año de servicio gratis. Ok. Este vaso igualmente mínimo 20, máximo 200 en electrodo y en TIC también baja a 10 amperes. Ok. Ok. También va a tener el total de la prenda de Air Force. Sí. Y bornes de media. Ok. Esto lo que tiene, esta es que tiene un apagador termomagnético que es mucho mejor. Sí, ya viene reforzado. Exactamente. Ya viene más reforzada esta máquina. Ok. Ahora sí. La pregunta. A diferencia de esta y esta, porque ambas son 200 amperes. Obviamente la de allá no tiene la perilla que estás mencionando de la regulación del Air Force. Pero esta era nuestra línea clásica uso industrial. ¿Qué pasa con esta? ¿En qué ramo lo estamos catalogando? ¿O vamos a ser bien sinceros con los clientes? ¿Por qué me van a decir por qué te voy a comprar esta a diferencia de esta? Porque va a ser ahí en lo que es el electrodo. Esta va a llegar a quemar hasta 532 como máximo. Ok. Y nuestra maragar 200, esa llega a 316. Ok. Que vaya, 532, 316, ya estamos hablando de cosas bastante pronunciadas en un espesor, ¿no? Exactamente, sí, ya son placas ya más grandes, ya más espesores más grandes, pero esa es la diferencia prácticamente. Y en realidad todos se van por un octavo, ¿no? 63, un octavo, 70, 18, un octavo, 80, 18, 90, 18, 60, 10, 60, 60, 11, ¿qué pasa? 60, 10, sí. Ok. 60, 11, sí. Acero inoxidable, aluminio, pierre colado, nada más te digo, la diferencia va a ser que aquí va a ser hasta máximo 532 y allá en 316. Bien, ahí está. Que como comentas tú, es muy difícil que alguien llegue a 316, pero con esta le viene funcionando excelente. Perfecto. ¿Qué te parece si las calamos, vemos la perilla y pues las mostramos en acción? Claro que sí. Vale. Ok. Careta es importante porque esas flameadas... Ok, Axel, mira, ahorita vamos a ir a su máxima capacidad. Ajá. La 178 de un octavo, lo van a poder soldar muy bien. 78 de octavo en la Ford 160, su máxima capacidad, ¿sale? Sale, dale. 130 amperes. 130 amperes. Ok. Bastante estable el arco, Ángel. Exactamente, sin problema, no tuvimos problema de nacer el arco. Todo salió bien. Sí lo vi más estable. ¿Tú cómo lo sentiste? Sí, sí, ya está más estable el arco. Pero el calor aumentó. Sí, claro, sí, sí, es como te comentaba. Del 130 bajamos más o menos como 140, 145 aproximadamente de amperes. Ok, pero sí, sí. De hecho, yo como me di cuenta, no sé, tú dime, fuiste inclusive más rápido. Sí, un poquito más rápido, pero este, pues por el mismo mayor carro que tenía y que... Ok, ahí está, entonces la de 160 amperes y voltaje. su capacidad máxima 70 18 de octavos para poder trabajar a un buen ciclo de trabajo bien ángel por 200 por 200 que su máxima capacidad que me comentaste era 532 532 exactamente lo que viene siendo está este electrodo va porque aquí la vamos a subir a cuánto vamos a ponerlo así de 5 180 180 para que con el art force máximo a la mitad a la mitad igual hacemos el mismo ejercicio a la mitad y después lo subimos todo ahora le parece dale recuerden siempre la seguridad guantes camisola careta zapato zapato con casquillo para que no pasa nada vamos sí 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 No sé cómo la siento y la siento con mucho amperaje Si te fijas que está Está muy alta Vamos a bajar la que, ¿150? Ah, 165 165 amperes Ya se escucha mejor Aún así está un poquitito alta ¿Cómo ves a 150 amperes? ¿Le bajamos un poquito? 150, ¿cómo ves? 51, porque luego ¿Tú me dices cómo la sientes ahí? Vamos a ver ¿Se escucha mejor? ¿Te parece? Ahí está, escucha bien Ahí está Ahí está Se escuchó mucho mejor La sentí más estable en 150 amperes Exactamente También tiene que ver la placa que estamos utilizando Que está ya muy reutilizable Exactamente, si también tiene demasiado que ver eso Pero bueno, dos muy buenas opciones Nuevas opciones Misma calidad Siempre de maraga uso industrial Tres años de garantía En la maraga industrial Y un año de garantía En las nuevas Ford 160 y 200 Y año de mantenimiento Y un año de mantenimiento para las tres Para las tres, ok Los precios, increíble Los dejamos en la descripción del video Igual que la dirección de la tienda Los teléfonos Y Ángel Muchísimas gracias Gracias por mostrar los nuevos inversores Y estén pendientes porque todavía faltan Llegaron 160 o 200 amperes Pero faltan Vamos a ir adelantando 130 amperes Y por ahí unas de microalambre económica ¿Estás de acuerdo? Exactamente Una cosa que les quiero comentar Muy importante Que se fiquen bien cuando van a soldar Que esté en electrodos En la parte de arriba Ok Porque luego puede estar en la parte de abajo Que es para el proceso TIC Y puede causar un poco de trabajo Hacer el arco Y piensen que sea otra cosa Nada más hay que fijarse bien Que esté en el electrodo Que es la parte de arriba Y con eso va a poder agarrar Para que no cause la inestabilidad en el arco Exactamente Bien entonces Ángel Buen tip Porque luego a veces se nos pasa ¿No? Exacto Y pensamos que la máquina Es la que está mal Sí, sí Exactamente Luego puede suceder Pero hay que checar bien Que esté en el electrodo Amigos Ahí quedó Otra información Otro video con el buen Ángel Bien entonces Ángel Gracias Nos vemos en el próximo video Porque nos va a mostrar Unas caretas también nuevas ¡Nos vamos! Adiós